Canción Muchacha de Nayarit, cantante Manuel Ortega, autor, compositor Darío Sorzano, editora musical Música de México. Ah, qué niña tan coqueta, muchacha de Nayarit, que me quiso en Compostela y se fue para reír. Ah, qué niña tan coqueta, se marchó para San Blas y luego en Acaponeta, me juró quedarse quieta, pero se fue para Islán. Flor de tabaco, lleva en el pelo, hay en sus ojos rayos de sol, caña de azúcar, viene en sus labios, tu piel es tersa como un gol. Ah, qué niña tan coqueta, muchacha de Nayarit, que me dijo no en Tecuala y en sus pandijos que sí. Por el Valle de Santiago la tuve que perseguir y desde Valle Banderas le escribió que allá me esperan y apareció en Guajimí. Flor de tabaco, lleva en el pelo, hay en sus ojos rayos de sol. Caña de azúcar, caña de azúcar, tiene en sus labios, su piel es tersa como el frijol. Ah, qué niña tan coqueta, muchacha de Nayarit, que me quiso en Esquinapa y en Cala dijo que sí. La busqué por Villa Hidalgo, Mecatán, después en Ruiz. Y luego una madrugada me besó en rosa morada y nos fuimos a Tepí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!